Eso hay que demolerlo. Así de claro fue el director regional de servicios médicos de la CAE costarricense, Seguro Social Luis Carlos Vega, con respecto a las instalaciones que se ubican en Barrio San Andrés, en Pérez Celedón. Precisamente la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad gana un recurso donde se condena la institución a la construcción de un eváis en ese lugar. Actualmente en ese espacio funciona la bodega de medicamentos que abastece a los diferentes eváis del cantón. La realidad es que el terreno se tiene que aprovechar en su máxima expresión y obviamente demoler lo que está ahí para tratar de condicionar un eváis con las características que ocupa la población como tal, pero también tenemos la necesidad de ampliar una bodega como tiene que ser, es decir, que se tiene que demoler para poder aprovechar el terreno en su mayor totalidad. De acuerdo con el funcionario no conocen la resolución como tal, pero que aparte de ello ya el área de salud cantonal estaba trabajando en un proyecto para la construcción de este eváis. Si bien es cierto, veas que el tema es interesante porque he visto varios documentos por ahí, lo han posteado en el Facebook, pero el documento como tal nosotros como institución no lo conocemos. Sí, obviamente, que lo que alegaba las personas que postearon eso en las redes sociales es que tenemos como institución un plazo máximo de dos años para tratar de solventar el problema. A pesar de eso, el doctor Guevara en su momento, el antiguo director del área de salud, sí nos había comentado la problemática que tenía en esta localidad y él sí lo había priorizado antes. Entonces, nosotros lo priorizamos como institución antes de que llegara el recurso de amparo hacia nosotros. El proyecto se espera concretar en el 2019 y tendría una inversión de 400 millones de colones. Ese proyecto tiene los recursos asignados para el 2019 y la gente va a decir, bueno, ¿por qué hasta el 2019? Porque es solamente un equipo regional que tiene que resolver todos los problemas de los seis cantones y no solamente es la construcción nueva, sino también la parte de remodelación y estamos ejecutando otros proyectos que son muy importantes para el cantón y para la región como tal. En la institución esperan que no haya ningún atraso en el proyecto.